Ay, qué desconfianza, siento que te miren cuando vas pasando Me muero de sueños, no tengo esperanzas, no me dices cuándo Tengo más que el año de estarte esperando, de estarte diciendo Que los años pasan y la vida es correcta y hay que irla pasando Que los años pasan y la vida es correcta y hay que irla gozando Me voy para el norte y quiero llevarte para ya casarnos No te pongas triste, no me digas nada, no lo estés pensando Tengo más de un año de estarte esperando, de estarte diciendo Que los años pasan y la vida es correcta y hay que irla pasando Que los años pasan y la vida es correcta y hay que irla gozando Que los años pasan y la vida es correcta y hay que irla gozando